Hoy mujer, sin mi río con el carácter de la muerte Pues ahora, no sabes, no sabes cuánto Nuevamente, nuevamente Luis Renato Y su hijo El Tato Y su hijo ¡Vamos! Con tu herida, bonita Me enamoraste Me robaste todo mi cariño Soljugaste Eheriste Mi corazón Reduzaste mi vida mentirosa Mi pecado, mi delito, fue quererte Mentirosa, caprichosa Vete de mi vida Mi pecado, mi delito, fue amarte Agulosa, mala hierba Vete de mi vida Y no vuelvas nunca a ti más Si mi pecado, fue amarte Si mi delito, fue quererte Ahora no quiero verte, mujer Ya vete Vete de mi lado Mi pecado, mi delito, fue quererte Mentirosa, caprichosa Mentirosa, caprichosa Vete de mi vida Mi pecado, mi delito, fue amarte Agulosa, mala hierba Vete de mi vida No vuelvas nunca a ti más No vuelvas nunca a ti más No vuelvas nunca a ti más Y aquí está Luis Fernando Y su grupo Y tanto De amor Te grito, Janko Porque estés tú seguiendo Tú es que me lloras Tú te alejaste Lejos de mí Porque no hiciste Una vez Arrepentida Pidiendo perdón Que Dios te perdone Corazóncito ¿Por qué te fuiste? Siguió por ti La vida Yo te amé Con todo el alma Tú despreciaste Todo mi querer Corazóncito ¿Por qué te fuiste? ¿Por qué te fuiste? Si yo Tú no me amé Corazóncito Corazóncito ¿Por qué te fuiste? Siguió por ti La vida Yo te amé Con todo el alma Tú despreciaste Todo mi querer Y nos vamos Por traducciones Y Gaby Es su pueblo Brasil Y otra vez Volviendo Para conquistar corazones Eso es Yo Ese Taxco ¿Qué val? Sí Tengo un sueño, aquel momento Yo de ti me enamoré Con tu mirada, tú me hechizaste Me robaste mi corazón Te quiero, te amo, corazón Adoro mi vida y el sol Te quiero, te amo, mi amor Yo sin ti no sé qué sé Te quiero, te amo, corazón Adoro mi vida y el sol Te quiero, te amo, mi amor Yo sin ti no sé qué sé Mi amor, te quiero, te amo Por eso no Te quiero, te amo, corazón Adoro mi vida y el sol Te quiero, te amo, mi amor Yo sin ti no sé qué sé Te quiero, te amo, corazón Adoro mi vida y el sol Te quiero, te amo, mi amor Yo sin ti no sé qué sé Y como lo baila, mi gente Papatapo, Octavio, Yuki Belén Oye mi amiguito Vidal Canto, chupo la rosa Música 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 Música